amigos amigas qué tal estáis vamos a ver con detenimiento y de cerca la cajita y el frasco de perfume de poison de dior buscando señales importantes en las que nos digan que nuestro perfume es auténtico muchos de estos datos los podemos aplicar a otros perfumes de poison vamos a comenzar con la cajita que he de decir que por ejemplo cuando antes de quitarle el plástico en el plástico aquí venía esta pegatina de la casa dior en qué bueno pues la guardé para indicaros que es una pegatina oficial que siempre viene en lo que es la plastificación yo la quite y la guardé para mostraros la aparte de la caja bueno fijaros que está por ejemplo creo que se puede ver que tiene como marcas como ondulaciones tienen las letras en relieve aquí también tiene esas ondulaciones nos vamos a fijar en todos esos detalles para que la caja no sea sólo una caja lisa no puede ser lisa porque estos perfumes de dior incluso las letras y demás tienen textura nos vamos a ir a la parte de debajo de la caja aquí iría el código de barras de la tienda que no lo han puesto puesto que era una tienda online aquí tenemos el código de barras normal y aquí vemos lo que es la impresión a ver aquí la vemos justo entre las letras de esta parte este código de barras aquí ponen natural spray y aquí nos viene una numeración de cuatro dígitos que es muy importante así la veis en la que nos vamos a fijar porque tenemos que encontrarla en el frasco aparte de eso bueno pues siempre nos fijamos en lo que es el empaquetado de dentro que como vemos pues viene una un empaquetado doble con distintos cartones que lo que hacen es abrazar al perfume por lo normal en las falsificaciones el cartón de dentro o no viene o viene de una forma sencilla y simple lo cual no es normal en ningún perfume bueno aquí tenemos lo que es el frasco de poison tiene pues cosas pues como en el tapón vemos que vuelve a poner de christian dior el tapón es normal pero sí que aquí tenemos pues esa marca de la casa aquí nos hemos de fijar que por ejemplo veis yo trato de moverlo y este esta parte de aquí del spray está perfectamente sellada no se mueve y es importante que esto sea así que no se mueva y que no veáis signos de que este perfume haya sido forzado puesto que puede que no nos encontremos ante una falsificación pero sí ante un perfume rellenado así que el queso esté intacto es importante bueno aquí nos vamos a encontrar con el perfume hay que decir que por ejemplo también a estas son las nuevas ediciones que pone dior pero las ediciones antiguas pondrían cristian dior aparte bueno pues ya vemos la forma del frasco pero que por supuesto es falsificable quiero que os fijéis en que el frasco no tiene ninguna línea de unión a lo largo de todo el frasco si de repente llegáis a un punto y veis pues como una línea así estás como si el cristal hubiera sido fabricado en dos partes eso es muy mala señal estos frascos son de una sola pieza no tienen ninguna línea de unión nos vamos a ir al culete del perfume donde vemos pues en este caso los datos han sido puestos con una pegatina y el número que tenemos que emparejar con su caja lo encontramos justo aquí debajo está puesto en un número negro oscuro casi como el de la pegatina pero en distinto color al resto así pues este número tiene que ser el mismo que el que encontramos aquí que por supuesto en este caso lo es así pues amigos ya veis algunas señales que nos podemos fijar para asegurarnos de que el perfume sea auténtico revisando y este numerito ya sabéis se mete en la página donde nos dicen el número de lote de fabricación de esos perfumes os dejaré abajo el enlace de la página para que podáis entrar a comprobarlo si os es necesario espero que este vídeo os haya sido útil un beso hasta pronto